Te damos la bienvenida a la actualización 28.2 Celebren con nosotros nuestro séptimo aniversario La llegada de una nueva sub ametralladora en modo arcade Y la actualización del sistema Recall Tenemos muchas sorpresas para ti Para celebrar nuestro séptimo cumpleaños La Escuela del Ángel se transformará en una cafetería festiva Además, atención con los cupcakes que se arrojan Y con las cajas de regalos sorpresas repartidas por la isla inicial Hemos equilibrado las sub ametralladoras Para ofrecer una experiencia única Y satisfacer varias estrategias de disparo El arcade está listo para que pruebes estos cambios Así que pasa y dinos lo que piensas Hay más noticias interesantes De acuerdo a los comentarios positivos El sistema Recall se extiende a Vikendi y Taego Revisa las notas del parche para ver más información sobre este tema Por último, este parche incluye actualizaciones de dominio de armas Correcciones de errores mundiales Y ajustes de rendimiento Lee las notas del parche para conocer todos los detalles Nos vemos en Battlegrounds You ¡SUSCROOOOO! ¡SUSCRíble! ¡SUSCRÍBETE! 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 CHARJAY!